Hola amigos y bienvenidos a David Programa. En el episodio de hoy voy a medir la latencia de entrada de unos cuantos emuladores de Spectrum y a compararlos entre sí. También incluiré en la comparación la FPGA CD y por supuesto un Spectrum Real. Empezaré con el emulador FUSE de Philip Kendall. He preparado un programa de prueba en ensamblador que escanea el teclado en un bucle de alta frecuencia, más de 1000 veces por segundo. En la descripción del vídeo podéis encontrar un enlace para descargarlo. Cuando detecta la pulsación de una tecla, por un lado dibuja un cambio en pantalla y por otro emite un tono continuo que deja de sonar cuando deja de pulsarse la tecla. Voy a medir dos latencias. Primero la latencia de vídeo, que es el tiempo que pasa entre que se pulsa una tecla y cambia la imagen en pantalla. Voy a grabar el teclado y la pantalla con esta cámara de vídeo que está grabando a 50 fotogramas por segundo, con lo cual cada fotograma dura 20 milisegundos. Después, en el programa de edición de vídeo, voy a contar el número de fotogramas que hay desde que mi dedo pulsa la tecla y empieza a verse el cambio en la pantalla. La latencia de vídeo será igual al número de fotogramas, 6, multiplicado por 20 milisegundos, lo que da un total de 120 milisegundos. Segundo la latencia de audio, que es el tiempo que pasa entre que se pulsa una tecla y empieza a sonar el tono. Con esta grabadora de sonido, montada en un pie de micro, voy a grabar el sonido que se produce al pulsar la tecla y el tono producido por el programa. Después, en un programa de edición de audio, voy a medir el tiempo que hay entre la pulsación de la tecla y el tono de prueba, seleccionando el intervalo con el ratón, lo que nos da una medida de 240 milisegundos. Para que las medidas sean más correctas, voy a hacer 10 medidas de cada tipo y hacer la media. El resultado para el fuse es de 108 milisegundos para el vídeo y 235 milisegundos para el audio. El siguiente emulador que probaré es Retro Virtual Machine de Juan Carlos González Amestoy. Se trata de un emulador muy bien acabado, con detalles como la imitación del CRT y el reproductor de casetes para cargar juegos que apelan a la nostalgia que produce el retro. Realizo la prueba de idéntica manera y el resultado es de 112 milisegundos para el vídeo y 198 milisegundos para el audio. Continuamos con Cesarux, de César Hernández Vano. Cesarux es capaz de emular gran cantidad de máquinas del universo Spectrum, tanto las originales de Sinclair como muchas otras evoluciones y variantes, así como otras máquinas basadas en el procesador Z80. Al realizar la prueba obtenemos unos resultados de 88 milisegundos para el vídeo y 316 milisegundos para el audio. Seguimos con QAOP, un emulador web desarrollado por Jan Bobrovsky. Lo abro en Firefox, ya que en Chrome no funciona el sonido por las políticas de autorreproducción de audio. Las pruebas arrojan unos valores de 88 milisegundos para el vídeo y 214 milisegundos para el audio. Para terminar con emuladores sobre PC, probaré con MinZX, un emulador que desarrollé durante dos semanas el verano pasado. Lo hice para aprender más sobre el funcionamiento del ZX Spectrum. No es un producto maduro, pero sí alcanza unos mínimos. Es capaz de cargar juegos, tiene imagen y sonido y se controla mediante teclado. Como era de esperar, los resultados son peores que los de otros emuladores más maduros. 246 milisegundos para el vídeo y 766 milisegundos para el audio. Ahora voy a probar con un Spectrum real. Se trata de un Spectrum 48K con placa modelo 6, al que le he conectado un DIV MMC para cargar el test. Realizo la prueba como de costumbre y al analizar el vídeo puedo ver cómo en el mismo fotograma en que el dedo pulsa la tecla aparece el color amarillo en pantalla. En algunos casos podemos ver cómo el color amarillo aparece a mitad de pantalla, ya que el cambio de color ha pillado el dibujo de la pantalla a medias. La latencia de vídeo en la máquina real podemos considerarla como nula. En cuanto a la latencia de audio, analizando la forma de onda cuesta distinguir cuándo empieza el tono, ya que el golpe de tecla lo enmascara. Como mucho, podríamos medir unos 7 milisegundos desde el comienzo del golpe de tecla hasta que el tono se estabiliza. Para seguir el mismo criterio que con los emuladores, promedio 10 medidas y obtengo 7 milisegundos de latencia. El siguiente en probar es el ZX Bar Emulator de José Luis Sánchez, corriendo sobre un Raspberry Pi. Este montaje ya apareció en un vídeo anterior. Se trata de una Raspberry Pi 3A montada en el interior de una carcasa de Spectrum, con las cintas de teclado conectados a los pines GPIO de la Raspberry y configurada para producir vídeo compuesto. Le hice una mejora que no sale en ese vídeo. Un cable plano alargador de tarjeta de memoria para poder insertar la tarjeta por uno de los agujeros originales de la caja. Al repetir la prueba, vemos que la pantalla cambia a amarillo uno o dos fotogramas después de que el dedo pulse la tecla. En ocasiones es un poco difícil de apreciar. Haciendo un promedio de 10 medidas, obtenemos una latencia de vídeo de 26 milisegundos. Esto se debe a que es un emulador bare metal que corre directamente sobre la máquina, sin sistema operativo. En cuanto al audio, aquí sí que podemos distinguir el golpe de tecla del comienzo del audio. Es un valor muy bueno, alrededor de 60 milisegundos. Si promedio 10 medidas, obtengo un valor de 62 milisegundos para la latencia de audio. El ZXBAR Emulator también se puede conectar a un monitor por HDMI y utilizando un teclado USB. Por desgracia, el teclado de The Gaming que he usado para otras pruebas no funciona con este emulador. Le conectaré un teclado inalámbrico que sé que funciona con él. Al hacer la prueba para la latencia de vídeo, veo que hay unos 3 fotogramas entre que pulso la tecla y se ve el color amarillo en pantalla. Promediando 10 medidas, obtenemos una latencia de vídeo de 62 milisegundos. En cuanto al audio, la latencia en el ZXBAR Emulator es casi idéntica que en el caso anterior, 63 milisegundos. Ahora vamos a ver qué tal se comporta la FPGA SIDI en cuanto a latencia. Primero voy a probar el core de ZX Spectrum 128 de Till Harbaugh. Hago la prueba como otras veces y al ver fotogramas veo que algunas veces la pantalla cambia de color el mismo fotograma que el dedo pulsa la tecla y otras veces al siguiente. Promediando 10 medidas, obtengo un valor de latencia de vídeo de 6 milisegundos. En cuanto al audio, el tiempo entre la pulsación de la tecla y el tono se puede distinguir aunque es muy corto. El promedio de 10 medidas da un valor de latencia de audio de 18 milisegundos. También he hecho la prueba con el core ZX48 de KEEP. Para este core en la SIDI los valores han sido parecidos. 10 milisegundos para el vídeo y 20 para el audio. Para terminar, mediré la latencia del emulador Spectrum que corre sobre un microcontrolador ESP32. Esta es la placa LILIGO que ya trae todos los conectores necesarios. He fabricado una caja para ella con la impresora 3D. También he modificado el firmware para poder leer y escribir a tarjetas de memoria microSD. Haciendo la prueba de latencia de vídeo, veo que entre que pulso la tecla y aparece el color amarillo hay unos 3 fotogramas. Al promedear 10 medidas, obtengo una latencia de vídeo de 58 milisegundos. Mido la latencia de audio. Se puede distinguir entre pulsación y tono sin problemas. Promediando las 10 medidas, obtengo un valor de latencia de audio de 55 milisegundos. Aquí tenemos la tabla de medida de latencias de audio y vídeo. Para el vídeo, hemos medido latencia en fotogramas y como cada fotograma dura 20 milisegundos, podemos capturar el promedio en milisegundos. Para el audio, al medir directamente en milisegundos, simplemente promediamos y obtenemos el valor de latencia. Esta otra tabla resume las latencias de audio y vídeo para los distintos emuladores o sistemas que hemos visto. Para comparar, es mejor utilizar una gráfica. Los emuladores en PC, los 5 primeros, tienen valores de latencia más altos que los demás. Además, tienen valores de latencia más altos en audio que en vídeo. En audio destaca Retro Virtual Machine, que está por debajo de los 200 milisegundos. En vídeo están a la par Cesarux y QAOP, ambos por debajo de 100 milisegundos. QAOP se comporta muy bien para tratarse de un emulador web. El ZX-BAR Emulator se comporta muy bien, con latencias alrededor de los 60 milisegundos para audio y vídeo, incluso inferior a 30 si se conecta por vídeo compuesto. El emulador E-Spectrum también se comporta bien en cuanto a la latencia, con valores inferiores a los 60 milisegundos, pero la emulación del ZX-BAR Emulator es mucho más correcta y precisa, y la compatibilidad con determinados juegos es mucho mayor. Como era de esperar, la FPGA CD se comporta muy bien en cuanto a latencia. La latencia de vídeo está alrededor de 10 milisegundos y la de audio alrededor de 20. Se encuentra muy cerca de la máquina real, y aunque no alcance por poco el tiempo de reacción del Spectrum, los valores de latencia de la CD son sobresalientes. En mi opinión, las FPGA son el futuro del retro, por su versatilidad y por fidelidad a las máquinas originales. Los emuladores pueden ser muy precisos también, y muy convenientes por poder utilizarlos en nuestro PC. La latencia es difícil de mejorar, debido a que gran parte de la misma es achacable al sistema operativo. Y eso es todo por hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!